Con una inversión de 2.000 millones de pesos, la Secretaría de Salud inició el proceso de construcción del Instituto Distrital de Oncología. Aquí aspiramos a construir el Instituto Oncológico, va a tener 32.000 metros de construcción, 240 camas, atenderá a 3 millones de personas en zona de influencia, especialmente los sectores del sur, el occidente, los más vulnerables de Bogotá. En esta ocasión aspiramos que esto se haga en un récord de menos de tres años. Con la creación de este instituto se fortalecerá la prestación oportuna de los servicios de salud a todas las personas con cáncer de la ciudad, en especial a los niños. Colombia hoy tiene una incidencia muy alta y lo más grave de eso es que no están recibiendo la atención oportuna. Entonces aquí vamos a tener muy especialmente los niños, a las mujeres jóvenes que están sufriendo, por ejemplo, de cáncer de mama. La capacidad del nuevo centro de oncología será de 240 camas y se brindarán los servicios de consulta externa, hospitalización, cirugía y diagnóstico.